En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno, los primeros creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último, solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Este episodio para muchos puede causar controversia porque les parece injusto. Y les parece injusto por una razón, y ahorita la veo, ahorita la menciono. El que contrata, el que contrata dice cuánto va a pagar y hace un acuerdo. Les dice a los que llegan la mañana, te voy a pagar un denario. Y ellos dicen, estamos de acuerdo, fíjate. Y así con los de la media jornada y con los últimos, los que iban a trabajar una hora, hace un acuerdo. De manera que cuando llega la hora de pagar, respeta el acuerdo. Entonces no hay injusticia ahí. ¿Sabes cuándo siente uno injusticia? Cuando no miras desde esa perspectiva del que está pagando, porque fue un acuerdo. Dice, yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. En este sentido, muchas personas piensan que qué chiste una persona que toda su vida se portó mal. Y al final de su vida se convierte, se confiesa y se va al cielo. Y dicen, qué injusto, porque imagínate una persona que toda la vida se portó bien, toda la vida le echó ganas. Y bueno, y al final se va al cielo. Los dos llegan al cielo. Qué injusto. Pero lo que pasa es que hay que ver desde la perspectiva del Señor. Porque Él nos ve ya no como simples trabajadores. Nos ve con amor. Nos ve como hijos. Porque un padre que ama a su hijo, pensemos en el hijo pródigo, el padre del hijo pródigo, amaba igual a los dos hijos. De manera que cuando regresa el que se había ido, le hace fiesta. Y quiere que convivan los dos hijos. Porque Él tiene a sus dos hijos consigo. Entonces, a lo que estamos llamados es a la salvación. El Señor quiere pagarnos lo que Él nos prometió, salvación. Nosotros esforcémonos en el momento de la vida en el que estemos, esforcémonos por hacer lo que el Señor nos pide. Para ganarnos el cielo. Él ya hizo la mayor parte, muriendo en la cruz. Nos queda a nosotros aceptarlo con nuestra manera de vivir. Pero estamos llamados. Hoy te dice también el Señor, ven tú también a mi viña. Ven y te pagaré lo que sea justo. Ven y trabaja. Acércate al Señor. Necesitamos catequistas. Necesitamos quien comparta la fe. Acércate y el Señor te pagará lo que sea justo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!